El Hijo del Presidente, cuando escuchamos este título, ¿se nos ocurre a alguien tiene que ver con política venezolana o es algo totalmente distinto? No, esta es una película totalmente inspeccionada, una película que fue pensada desde un punto de vista totalmente diferente, un mensaje latino, no un mensaje venezolano, un mensaje latino, señor, un mensaje que a cualquier país del mundo le va a interesar, pero es una película donde yo me centré más en cómo podría ser la vida del hijo de un presidente, cómo podría ser la vida de un papá y una amada presidente preocupada por su hijo. Sobre el presupuesto de la película, ¿hace un presupuesto público o presupuesto privado? Mira, un presupuesto privado es una película totalmente independiente, mi productor ejecutivo es Vladimir Mussoy, Sainz Quintana, y bueno, de verdad que es una película, cine independiente. Nos ha sorprendido con varias películas, una de ellas ícono fue Azotes de Barrio. ¿Tienes ya algún otro plan escrito, en mente? Bueno, mira, yo, mi última película estrenada fue Carosello, Fue un Policiar, y ahorita, bueno, esta película que estamos estrenando, El Hijo del Presidente, creo que ya hice dos películas que separé un poco el cine de underground que vengo realizando, ya con El Hijo del Presidente cierro otra vez esta etapa y comienzo otra vez con el cine de underground, por ahí vamos a estrenar una película que se llama La Corte de Malandra para Diciembre y para el año que viene, Caracas en Llamas. Jackson, hasta hace algunos años era público tu apoyo al gobierno actual, ¿eso se mantiene? Mira, bueno, yo creo que la cosa, cuando se hacen bien hay que apoyarle, cuando se hacen mal no hay que apoyarle. ¿Y cómo evaluar la situación del país? Yo evalúo la situación del país, que hay que, señores, centrarse y no meternos en la cabeza todo el tiempo que el país está por el piso, sino más bien buscar levantar nosotros mismos el país, ya que los demás no pueden, podemos nosotros.